Durante el pasado fin de semana largo, el promedio de ocupación hotelera alcanzó un 74%, cuatro puntos más que el año pasado. Según datos procesados por el Ministerio de Turismo, en conjunto con los municipios, el origen de los visitantes fue nacional, secundado por una gran afluencia de turistas de países limítrofes, sobre todo brasileños. También viajeros procedentes de otras partes del mundo que de manera sostenida llegaron a misiones para disfrutar de sus bellezas. En sinergia con la naturaleza, las fiestas populares, los eventos culturales y deportivos y la creciente oferta de gastronomía regional contribuyeron a la oferta turística y ante la compleja situación económica que vive el país. Las rutas se vieron colmadas por turistas que recorrieron los diferentes eventos y atractivos permanentes. Iguazú y Posadas destacaron con una ocupación de alojamientos de un 90% y un 83% respectivamente. Se registraron más de 60.000 pernoctaciones, una estadía promedio de tres noches y un gasto diario promedio per cápita de 900 pesos, factores que arrojan como resultado final un impacto económico de más de 60 millones de pesos que se inyectaron a la economía de misiones.